Hola mis chicas y chicos, muy buenos días. Espero que todas y todos se encuentren muy bien el día de hoy. Miren, hoy les voy a compartir la decoración de un pastel de baby shower, cuatro pisos, tres leches y de relleno de durazno. Acompáñenme a la decoración y también a la entrega porque la vamos a estar llevando al salón donde va a ser el evento del baby shower. Espero que se queden conmigo hasta el final de este videíto. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a Mónica Luna Vlogs. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y ahorita los veo que vamos a empezar ya nuestra decoración. Mónica Luna Vlogs Mónica Luna Vlogs Mónica Luna Vlogs Bueno mis chicas, yo aquí ya estoy empezando a decorar, a embetunar el primer pastel que es el primer piso. Ese es de 14 pulgadas, tres leches, relleno de durazno. Este pastel va a ser para un baby shower, para una bebé. Son unos clientes recomendados por otros clientes, gracias a Dios, entonces están confiando en mi trabajo, ¿verdad? Aquí voy a empezar a utilizarlo, ahorita les enseñé al principio que me gusta utilizar esa espátula y también la otra blanca de plástico con las dos me he acomodado muy bien, entonces me han gustado mucho las dos. Voy a empezar a detallar, este solamente va a ser color de blanco con rosado y unos detalles en color dorado. La corona que le voy a estar poniendo en el último piso es totalmente comestible, es de chocolate y todas las piezas que le voy a estar poniendo también son comestibles. Entonces, algunas piezas las estoy haciendo en fondant, cosa que no trabajo, pero me atreví, me arriesgué, entonces estoy calando un poquito el fondant. Pero en realidad, les voy a ser sincera, no me gustó trabajarlo, pero pues no descarto, ¿verdad? La posibilidad de trabajar en un futuro con fondant, pero por el momento trabajo pura crema. Aquí le estoy poniendo ya un detalle en lo que es el borde de abajo, son como unas olitas, se ven muy bonitas, entonces es algo, como yo siempre les digo, que es algo nuevo. Cada pastel, cada cliente es nuevo, ¿verdad? Entonces, pues ya uno sabe cómo trabajar más o menos, miren, así es como se ve. Y para mí es como nervios, mis chicas, el trabajar cada proyecto, cada pastel, cada cliente, miren, así es como lo hago con esta duya. La verdad no me recuerdo qué número es de duya, pero me gustó bastante. La verdad no me recuerdo qué número es de duya, pero me gustó mucho. La verdad no me recuerdo qué número es de duya, pero me gustó mucho. La verdad no me recuerdo qué número es de duya, pero me gustó mucho. Ya le estoy poniendo aquí los soportes para poner ya el segundo nivel, el segundo piso. Primero me gusta poner los popotes hasta el fondo y con la misma marca del chantilly me gusta después cortarlos al ras. Ya si este pastel es de duya, entonces ese va encima del de 14, es 14, 12, 10 y 8 pulgadas. Los cuatro son de tres leches y relleno con durazno y crema pastelera. Mi chicas, yo siento y miren, mi esposo me dice que por qué me pongo de nervios en cada pastel, si ya tengo experiencias, si ya he hecho pasteles en pisos. Pero pues les voy a hacer la historia corta, ¿verdad? Hace tiempito hice un pastel también de cuatro pisos me parece y tuve un accidente que pues como que me marcó un poquito eso y siempre me dan nervios. Pero ahora gracias a Dios a lo que me pasó, he aprendido y en este pastel, en este trabajo que estuve haciendo el día de hoy, tomé más precauciones, tomé más como maña pongámosle para que me quedaran bien los soportes en cada nivel. Entonces, aquí estoy ya para empezar a embetunar el primer, perdón, el segundo pastel que es el segundo nivel para nuestro pastel de baby shower, mis chicas. ¡Gracias! 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 Aquí ya estoy casi por terminar ya el segundo pastel, mis chicos, de 12 pulgadas. Se complica un poquito porque por la leche, entonces cuando tiene bastanta leche, el pan pues casi no me agarra la crema. Entonces, eso es lo que tengo que quitarle tal vez un poquito de leche, verdad, cuando le esté poniendo. Bueno, hasta no quitándole, más bien no poniéndole bastante leche a mis panes. Aquí ya estoy poniéndole el soporte también a este nivel porque ahí va el número 10. 10 pulgadas va encima de este, entonces ya le estoy poniendo los soportes que quede bien, bien firme. Mis chicos, este pastel sí que me dio una de problemas porque estaba súper mojadito, mucha leche, entonces sí me dio problema. Lo tuve que quitarle la crema como unas dos veces para que parara la leche. La leche, entonces sí se me complicó bastante. Aquí ya me pasé al número 8, a las 8 pulgadas porque dejé al otro que se me estuviera estilando un poquito de la leche, que la verdad sí se me complicó bastante. Este es el número 8 pulgadas y parece que ahí vamos bien hasta el momento, verdad, pero pues siempre ha de salir algo, mis chicas, fuera de nuestras manos, fuera de control. Entonces, pero he aprendido a que no hay nada imposible. Miren, ahí tengo al lado el otro de 10 pulgadas que ahí lo tengo estilando un poco porque sí me di un poquito de batalla por bastantita leche, pero mientras se estilaba ese empecé con el último que pues de verdad tenía que un poquito más de detalles. Aquí le estoy poniendo unas perlitas color doradas en cada triangulito, entonces casi casi estamos ya por terminar. ¡Suscríbete al canal! 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 camioneta dos pisos de un solo y ahorita estoy montando el tercero aquí como ven pues me manché las manos de crema pero y ahora te lo voy a dar los últimos detalles y también le voy a estar poniendo ya el cuarto piso también por último va a ir la corona que pues no les pude grabar a grandes rasgos y toda la decoración así más de cerquita porque pues había bastante gente arreglando el salón entonces nada más les comparto hacia grandes rasgos y ahorita les voy a enseñar el resultado y ah y ah ah no ah ah no ah él y ah y e ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bonito que adornó las mesas, los centros de mesa muy hermosos que pues no me dio tiempo verdad de compartirles eso. Bueno, ahorita esta parte mis chicas, miren ahí es donde estaba viendo los centros de mesa que le quedaron muy muy bonitos. Entonces esta parte es donde viene lo mero bueno, es donde me tiembla la mano el montar ese pastel ahí y sacar las manos de un solo. Miren ahí nada más, ahí está. Pero pues como ven siempre me traigo crema del mismo pastel pero con los mismos detalles finalizándolo ya queda más bonito. Esos globos que ven por la parte de atrás son los, van a ser los centros de mesa que los estaba ya terminando y eran como unos, como para caídas. Y en el centro había un oso de peluche muy muy bonito. Entonces mis chicas aquí vamos casi por terminar ya el videíto. Muchísimas gracias por estar aquí y seguimos. Gracias por ver el video. 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 Y compártelo a tus amigos y no olvides suscribirte por favor. Nos vemos en el video. Nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.